Música Hola amigos, saludos, ¿qué tal? Estamos yendo al pueblo de Chinchabosa, Guaruchiri, para grabar un poco sobre las costumbres y tradiciones del pueblito. Espero que les guste, estamos en camino ahorita, nos encontramos en Santiago de Tuna. De aquí nos vamos a dirigir a Tupicocha y así hasta llegar a Chinchabosa. Vamos a estar tres días, que dura la fiesta tradicional, y también vamos a grabar los lugares turísticos para así enseñarles. Vamos a subir dos videos, espero que les guste. Recuerden suscribirse que me apoyan bastante con él. Bueno, antes de llegar, les comento que esta celebración es en honor a Santa Rosa de Lima. Patrona de América, Chinchabosa se encuentra ubicada en Guaruchiri, provincia de Lima. Esta celebración es cada dos años, el año que viene es la celebración más grande en honor a San Martín de Chinchabosa, así que vayan haciendo maletas, que están cordialmente invitados. Quería hacer una mención en agradecimiento al joven Héctor Alberco y sus padres, Ilmer Alberco, por invitarme y alojarme amablemente en su hogar. Aquí siempre se dice Chinchabosa, donde se baila y se goza. ¡Vamos! Bueno, ya estamos en Chinchabosa, vamos a grabar los tres días de fiesta. Hoy es vísparas, mañana van a haber más celebraciones, y vamos a grabar. Una de las cosas infaltables en esta fiesta es la abundante comida, que se sirve todos los días. Así que tomen nota y solo traigan el estómago vacío. En estos momentos está llegando la banda Rus de Tunicancha, quienes se encargarán de alegrar la fiesta de estos días. Ahora nos encontramos en la entrada de Chinchabosa, para recibir a los cajueleros y devotos, quienes irán llegando de uno en uno. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Guilherme, Marco. Saludos. Aquí en la imagen pueden ver las cajuelas y limandas, que son cuadros. Los devotos se lo llevan durante dos años a sus hogares, y lo vuelven a traer, dejando un aporte para la siguiente fiesta. Bien, pues señores, yo como presidente de la comunidad, a nombre del pueblo y de los comuneros, doy la bienvenida a todos los hijos residentes, devotos y público en general. Así culminamos el primer día, amigos. Ahora toca cenar, bailar otro poco. Luego ir a descansar, para reponer energía por el día siguiente. La idea es divertirse y que ustedes también se diviertan a través del contenido. Salud. Salud. Buenos días, gente. Hoy es el segundo día de fiesta. Ayer, los devotos avisaron que no podían llegar, pero ahora sí están llegando los cajueleros, los devotos de Limanda e hijos residentes de Lima. Es bonito la experiencia de venir con ellos en el camino, ya que vienen brindando y compartiendo, y aventando pilotos técnicos durante todo el trayecto para anunciar su llegada. Igualmente son recibidos con la banda Brindis y la alegría de todos para seguir celebrando. Gracias por ver el video. En estos momentos, una devota está haciendo entrega de unos cerreros florales. Para decorar a nuestra patrona, Santa Rosa de Chinchagosa. En el momento en el que un devoto hace entrega de su donación, es costumbre que esté la banda y la Chirisúa, para recibirlos bailando. Chirisúa se le dice a estos dos personajes, quienes con trompetita rola, están alegrando la fiesta. Es algo único de Guarachiri. Solo lo he visto por estos lados. Amigos, les comento que me llama la atención, que en este lugar, el público tiene la preferencia, al momento de servir la comida. Nadie se puede quedar sin comer, así que aprovechar y subir unos kilitos. Y ya tú me sigues a mí. Y ya tú me sigues a mí. Y ya tú me sigues a mí. Gracias. 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 imir Tumar. Yo una vez lo intenté. Apenas duré dos minutos. Sentía que el corazón se me salía. Este campeonato consta de cuatro equipos. El primer puesto se lleva a $1,500 soles, que luego se convertirá en cajas de chela y celebrar toda la noche. … ¿Qué pasa? Luego de un partido parejo y por penales, el campeón fue Sport Santa Rosita, aquí el equipo y las palabras del capitán. Bueno amigos, es así como terminamos los tres días de celebración, la verdad que he bailado, he brindado, he conocido personas maravillosas, así que espero volver y espero que ustedes también se animen a venir a este lugar, no solo por las celebraciones, también es un lugar muy bonito para conocer, ya que hay muchos lugares atractivos, turísticos. ¡No! Escapó el duro de aquí del coral de... Escapó el duro, ahora va a ir a raza, no se sabe, ¡chaperfe! Se dice que un chinchabocino es conocido como quirucha, pecho blanco, y ellos lo toman con mucho orgullo. También veo y admiro el amor de los hijos residentes en Lima, que con mucho esfuerzo se dedican a ver por el desarrollo de su tierra natal. Esto queda como un ejemplo que con la unión, todo es posible. Me voy contento de este lugar, ya que me sentí como en casa, y como siempre lo digo, soy jaugino, pero también llevo sangre borochirana por parte de mi padre. Así que a seguir conociendo más lugares. Como anécdota, les cuento que me quedé bailando hasta las 5 am. Tenía pensado visitar más lugares de aquí, pero terminé en Lima a las 10 am, ya que a las 5 subimos a la movilidad de los padrinos del águila, y bajamos a Lima, cantando y brindando. Bueno amigos, esto es todo conmigo, esperemos una próxima aventura, recuerden apoyarme dejando su reacción, compartiendo, y sobre todo suscribiéndose, que es completamente gratis. Los quiero, Jorge Luis, chau chau.